Diego Saavedra Diego Saavedra Pa' qué te voy a decir mi nombre Sabes muy bien quién soy Llorando a veces por las noches Porque aún lejos estoy Pero quiero volver a tus brazos de amor A sentirte dentro de mi interior Yo quiero volver a tenerte cerca Si tú no estás, mi alma está muerta Abre la puerta, Dios Y sana mi dolor No me duele al respirar Yo siempre feel que estuvo mal No me daba cuenta Pero tu gracia es perfecta Hoy vengo ante ti porque me siento lejos Abre la puerta, necesito consuelo En tu pecho quiero respirar Tu aroma y tu santidad Desde que yo me le quedé aquí, señor No puedo encontrar calma Mis ganas de vivir no son las mismas En la mañana ya no hay conversaciones En la madrugada ya no camino Conforme a la Biblia, tu palabra De a poco caí en depresión Las drogas fueron la solución Pero solo era momentáneo Porque el vacío seguía dentro de mí al diario Pero quiero volver a tus brazos de amor A sentirte dentro de mi interior Yo quiero volver a tenerte cerca Si tú no estás, mi alma está muerta Abre la puerta, Dios Y sana mi dolor No me duele al respirar Yo siempre fui que es tu mal No me daba cuenta Pero tu gracia es perfecta Déjame probar de nuevo Tu amor, la paz y el fuego En el que estaba envuelto Mi corazón Déjame correr por aguas claras Déjame sentirte en mi alma Padre sana mi interior Sé que soy un pecador Pero quiero volver a tus brazos de amor A sentirte dentro de mi interior Yo quiero volver a tenerte cerca Si tú no estás, mi alma está muerta Abre la puerta, Dios Y sana mi dolor El aire duele al respirar Yo siempre fui que es tu mal No me daba cuenta Pero tu gracia es perfecta Yo quiero volver a tenerte cerca Si tú no estás, mi alma está muerta Abre la puerta, Dios Y sana mi dolor El aire duele al respirar Yo siempre fui que es tu mal No me daba cuenta Pero tu gracia es perfecta Diego sabe, ve, 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 ve Entra Diego sabe, ve, entra Diego sabe, ve, entra Directamente desde Chile El señor Ox Y el corazón de Dios De Fitcho Cuando no podía más de ayer También me voy a tener A donde vayas yo Te seguiré Por más que me rechaces Me falles, mi amor Yo nunca cambiaré Yo nunca me voy a tener Te seguiré Yo nunca voy a tener